de Conectar. Voy a hablar, creo que ya es la segunda vez que la tenemos acá en el programa, a una empresaria del Parque Industrial de Perico, de Jujuy, que tuvo la oportunidad, en esta federalidad en la que yo ando viajando, tuve oportunidad de conocerla. Así que la voy a presentar, Alejandra García Ávila, socia gerente de Terramac, empresa radicada en el Parque Industrial de Perico. Bienvenida Ale, Lía Gelfi, Darío Ríos, te saludamos. Hola, ¿cómo estás Lía? ¿Cómo estás Darío? Muchísimas gracias por la comunicación. Pero bueno, sigue quedando con error mi apellido, porque yo soy Ávila, con D y de corta. Ah, claro, pará. No soy Ávila. Mirá, mientras charlamos lo voy a corregir acá para que también el productor lo corrija, porque si no va a salir mal después en el resumen, porque las entrevistas después quedan en todos lados. Reseteamos, Alejandra. Sí, sí, reseteamos. ¿Sabés qué pasa? Perdón, mil disculpas. Bueno, tenés otra noticia importante y muy linda para contar acá en Conexión Parques, que tiene que ver con algo sostenible y un logro para el parque. Contanos, contalo vos. Totalmente. Bueno, ayer, 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, hicimos la presentación de este desarrollo que venimos trabajando hace como seis años aproximadamente. En realidad, hace seis años surgió la idea y hace un año y medio largo que veníamos trabajando en todo el tema de probetas, muestras, ensayos y demás, hasta que finalmente pudimos obtener un pavimento sustentable. Se trata de un concreto asfáltico en frío, con base a cuosa, o sea que no contamina por ningún lado, digamos, es 100% sustentable. Así que, muy orgulloso de este desarrollo porque es único en el país. Ayer se inauguró la primera calle. En realidad, las tres primeras empresas que se comprometieron con este desafío fueron la empresa Irbanco Macro, la cooperativa de Tabacaleros y Latitud Sur, que bueno, que cada una va a pagar su calle. El Banco Macro ya la pagó ayer y se inauguró justamente aprovechando el Día del Ambiente, que alcanzamos a terminar las obras a tiempo y se presentó el pavimento sustentable. Qué bueno, qué buena noticia. Bueno, acá yo te cuento, Alejandra, que Darío Ríos, que me acompaña hoy en el programa, él organiza unas jornadas muy importantes sobre desarrollo sostenible, es un eje que él sigue mucho y promueve. Así que, bueno, te dejo para que le preguntes vos, Darío. Sí, en realidad primero te quiero felicitar y también a las entidades que te acompañaron. Muchísimas gracias. Porque es algo sumamente importante por ahí, todavía en Argentina estamos un poco atrasados con esta problemática. y el desarrollo, te consulto, ¿el desarrollo lo hicieron con alguna universidad? Mirá, en realidad te cuento, yo siempre digo que, bueno, uno trabaja, yo creo muchísimo en Dios y digo que Dios siempre me pone las personas justas en el momento justo. Vos sabés que trabajamos con Productora Química, una empresa de Rosario, y con ECOIM, una empresa de Perico, que ellos estaban trabajando en concreto asfáltico y traían importado de Brasil y de Alemania polímeros para el desarrollo de su producto. Y yo casi me muero cuando digo, ¿cómo puede ser que estén importando plástico cuando acá plástico nos está tapando, digamos? Exactamente, claro. O sea, es una problemática enorme el plástico en la Argentina. Y bueno, me junté con ellos porque aparte ellos ya tenían aprobado el producto, lo tienen certificado. La cuestión era empezar a poder modificar las cantidades, ver qué tipo de plástico era al que ellos importaban y cómo lo traían, poder llegar a ese mismo plástico, digamos. Porque el plástico en este concreto se incorpora, bueno, ellos lo incorporaban directamente en la emulsión asfáltica propiamente dicha. Y ahora se incorpora en dos proporciones, no solamente en la emulsión asfáltica, que llegamos a los estándares de plástico que se necesitaban de calidad, de especificaciones y demás, sino que lo incorporamos también reemplazando la parte pétrea. Cuando vos mezclás la arena, la piedra y demás con toda esa emulsión, con bentonita, bueno, lleva un montón de... De insumos, ¿no? De insumos y de ingredientes, como digo yo, para que esto funcione, le incorporamos, bueno, también podemos en la parte pétrea conseguir que después de todo un proceso en el plástico, que sea un plástico como piedritas del milimetraje que se necesita y en realidad la dureza que tiene que tener, porque tiene que tener una dureza similar a la de la piedra, para que pueda reemplazar la piedra. Así que fue todo un proceso hasta que también lo conseguimos y entonces este concreto lleva la incorporación de plástico en dos proporciones, en la emulsión asfáltica y reemplazando la parte pétrea. Así que la calle que se inauguró ayer tiene 14.000 kilos de plástico. ¡Guau! Alejandra, en cuanto a la resistencia de este material, porque bueno, los parques industriales, sobre todo los que son más grandes, tienen un tránsito elevado de camiones de alto porte, con lo cual no sé... Con peso. Claro, ¿cuánto resiste? Generalmente se hacen hormigones de 50 centímetros, las calles de los parques, que he visto yo algunos acá en el AMBA, o como debería ser al menos. Entonces, ¿cómo se conforme este material? Justamente ahora vamos a realizar, bueno, estamos hablando precisamente para ver de poder empezar a pavimentar por lo menos una cuadra del Parque Industrial de Perico. Vamos a empezar en realidad por la zona franca, porque ya nos llamaron hoy para pavimentar una calle de la zona franca. Pero el comportamiento es maravilloso. De hecho, tiene más beneficios que el tradicional, digamos, que el que ya conocemos y que ya venían trabajando los chicos de COIN. Porque en realidad, al entrelazarse los polímeros, brindan como más flexibilidad y permiten, o sea, el plástico mismo, digamos, no permite que ingrese el agua cuando empieza a llover, ¿viste? Entonces, por lo cual, no permite que se haga el bache con facilidad. Claro. Así que, bueno, tiene muchos beneficios. Por supuesto que nosotros, para presentar la calle de ayer, ya llevábamos varias calles hechas donde íbamos probando. Claro. Yo recuerdo la primera calle que hicimos con Miguel, Miguel Shein, de la empresa COIN. Él tenía unas cuadras contratadas en distintos lugares y, bueno, necesitábamos probar el producto. Entonces, me dice, Miguel, bueno, ale, acá nos jugamos y la hagamos como con todo esto que veníamos desarrollando. Dice, bueno, con tal que no nos sale, levantamos y la vuelvo a hacer. O sea, jugando, arriesgándose, arriesgando capital, arriesgando maquinaria, arriesgando mano de obra, todo. Pero, bueno, era necesario. Y la hicimos y quedó espléndida. Y después hicimos otra y después hicimos otra. Y así fuimos probando. Tenemos muchas calles realizadas, pero, bueno, todas eran a modo de prueba. Y donde íbamos probando la resistencia, donde íbamos probando el alto tránsito. Y la verdad que dio un resultado maravilloso. Así que, por eso, con orgullo, ayer pudimos presentarla en sociedad, digamos. Y ojalá que esto se vaya replicando en los otros parques industriales que tienen todavía que asfaltarse o los nuevos desarrollos. Imagino que todavía no han tenido contacto con desarrolladores, pero es un camino interesante. No sé si para replicar la producción o que ustedes sean proveedores de esto. ¿Es algo que lo estabas pensando? Sí, bueno, a partir de esta presentación, porque la verdad que fue así como impensada la repercusión que tuvo en todos lados. Y todo el mundo comunicándose, preguntándose. Bueno, ahora tenemos la tarea de ponernos a pensar cómo vamos a poder trabajar este producto en todos lados, porque, por supuesto que la idea es que se repique en todos lados, porque la problemática ambiental la tenemos en todos lados. Bueno, empezamos ya por el trámite de patentes, que ya registramos la patente de este desarrollo. La patente lleva su tiempo, pero bueno, lo importante era que ya esté en el registro. Y bueno, a partir de ahí empezar a ver si esto se trabajará con franquicias, se trabajará como desarrollo, como desde acá se pueda vender. Estaba justo pensando, digo, claro, ustedes están en Jujuy, pero este producto efectivamente puede servir para los parques y para todas las localidades de todo el país. Entonces, te iba a preguntar si es una industria, una empresa, no sé la estructura, cómo es, que sí o sí tiene que producirse en Jujuy y desde ahí transportarse, o es posible que y fácil de producir localmente en otra provincia. Mira, en realidad, una de las ventajas que tiene este producto es que este producto no se activa hasta que no se lo coloca. O sea que nosotros de acá podemos mandar el producto en camiones y en el momento de que se pone en la calle y recién se pasa la maquinaria por encima es cuando el producto se activa. Claro. Así que se lo puede pensar en mandar en bolsas para bacheo, por ejemplo, que también probamos y que funciona fantástico. Y bueno. Ahora, tu materia prima, claro, me imagino, ¿no? Estoy pensando en una provincia del sur, por decir algo. Claro, la materia prima es el plástico fruto del reciclado. Ustedes son una empresa 100% sustentable. Claro, lo ideal es que el plástico no viaje hasta Jujuy. No viaje. Claro. Totalmente, sí. El tema es preparar la emulsión asfáltica, que bueno, de eso se encarga productora química. Ajá. Porque esto es una fusión entre tres empresas. Claro. Terramac sola no hubiese logrado esto sin ECOIN y sin productora química. Ok. Y productora química sin Terramac y sin ECOIN tampoco. O sea, la verdad que fue como el destino que nos encontráramos en el camino y pudiéramos desarrollar esto porque cada una, cada empresa, aporta lo necesario para el desarrollo de este producto. La verdad, Darío. Sí, muy bien, la verdad que me ponen contento estas noticias. Sí, sí. Aparte, ya voy a ir a conocer porque tengo una hija viviendo en Salta, así que no estoy tan lejos. Bueno, la empresa nació en Salta, te cuento. Y tengo un gran amigo en Perico. Ah, sí, sí, bueno, esta historia la conté en la primera nota. Sí, sí, que por cierto está en Conexión Parques, buscan Terramac y está la primera entrevista con toda la historia de la empresa. Sí, bueno, justamente ayer en la presentación del pavimento se hizo acá en Perico y nos acompañó la intendencia de La Jita porque, bueno, es como que Terramac tiene una pata en Jujuy y una pata en La Jita, ¿viste? Claro. Y, bueno, comenté justamente eso, que hace 14 años me fui de mi provincia, atrás de mi sueño con el tema de los fitosanitarios y, bueno, hoy volver y poder presentar esto acá es que me llena de orgullo, la verdad, porque uno lleva 14 años en este camino de la sustentabilidad. Alejandra, para mí es una marca registrada, Terramar, que en ese sentido, nosotros permanentemente con el plástico y con el ambiente y con tratar de que las cosas se hagan bien. Alejandra, vamos a estar atentos, vamos a hacer también la difusión y las conexiones para que esto se replique en todos los parques. Vos sos vicepresidenta del Parque Industrial de Perico, con lo cual, bueno, también es un ejemplo para que se aplique en el resto. Ahora ya tenemos que cerrar también el programa, así que muchísimas gracias y, bueno, seguimos en contacto, por supuesto. No, yo les agradezco a ustedes que siempre están atentos a este tipo de noticias y dan la difusión y lo importante que es la conexión de todos los parques nacionales, en realidad, de todos los parques industriales y que toda la nación esté conectada, quería decir, no de los parques nacionales, sino de la conexión en red de todos los parques. Bueno, Jujuy está creciendo un montón, están instalándose empresas muy grandes, importantes, así que con un desarrollo muy, muy lindo. Bien, tenemos que hablar en la próxima con alguna de ellas. Muchísimas gracias, Alejandra. No, gracias a ustedes por la conexión. Un beso grande. La escucharon Alejandra García Dávila, socia, gerenta y fundadora de Terramac. Nos vamos a...